hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy no importa nada estamos en mi semana de cumpleaños esta semana cumpleaños hoy es jueves cumpleaños el martes el 17 27 de primaveras mamás entonces digo yo sé que es un vídeo medio egoísta egocéntrico y presumido pero vamos a hacer háganme cuenta que es un unboxing les voy a enseñar mis regalos de cumpleaños hay otros regalos por ejemplo mi globito como regaló juan muy bonito una bolsita porque no tenía bufandas suéteres verdad pero en lo que me quiero enfocar es en el maquillaje mis papás me regalaron de color pop algo que yo no sabía es que puedes personalizar tus paletas en color porque está bien padre si quieren que les enseñe o sea grabar en la pantalla y todo como lo hice lo puedo hacer porque la neta fue la mejor experiencia para mí hagan de cuenta que yo estaba haciendo una paleta de sombra atrás entonces en esta cajita tengo dos de estas paletas metálicas que son yo las conozco como si padre porque es una marca de paletitas así pero bueno son dos estuches y acá tengo sombritas sueltas todas las sombritas son tonos rositas lilas más o menos hay glitter citos como esta por ejemplo que está tan bonita no sé si se va a alcanzar a ver persiguiendo mi hermano y mi cuñada me regalaron esta paleta que se llama gimme more de tren beauty que también está toda preciosa de colores toda esta línea abajo es de glitters aparte este está precioso entonces bueno esta mascarilla brochitas que también están bien que hubieran las como onduladas siento que estas son de las que no voy a usar porque están bonitas van a estar de que ahí nada más pero están bien que pero siguiendo ari ari que dios la bendiga con todo su ser que se acaba de comprometer felicidades ari me dijo te voy a dar un detallito y viene a mi casa y me trajo una paleta de correctores de anastasia oigan esto no es un detallito ari por favor get it together esto no es un detallito es un regalazo una pomadita de ceja porque no tengo cejas gracias ari y unas brochas la neta esta marca yo no la había escuchado se llama farah pero vean las bonitas están porque ayer las saqué y veanlas vean esta estética tan preciosa ay no las aguanto no puedo osea traen aquí como que para un green y aparte no son negras son como azules no se va no se va a apreciar muy bien en cámara yo creo pero son como azul marino ay no se están bien bonitas oigan y por último no menos importante juanito bebé no supo ni que me regalo porque lo compre yo y tengo dos sets de brochas de bh cosmetics que la neta bh cosmetics me encanta porque es súper barato estas son las estudio pro es todo el paquete y traen déjenme les digo traen 13 brochas este y este otro que se llama lavender deluxe que estas también están bien bonitas oigan vean vean que bonito color estas son 11 brochas se acuerdan cuando tenías 5 años 7 años que llegaba santa había regalos ibas abrías todo así me siento ahorita osea ayer estaba viendo el maquillaje y yo así que ay es que que bonito está todo y que bonito está todo y saque todas las brochas y las estaba tocando y yo ay que suaves están es bien padre tener maquillaje no hay dos regalos que todavía no me llegan un regalo de dan y mi amiga que es una paleta de sombras de morphe y otra paleta de sombras de morphe que yo me auto regale esas todavía no llegan en fin egoístamente es el vídeo de hoy la verdad esto lo estoy grabando hecho el martes el día de mi cumpleaños entonces yo me voy a dar el día yo voy a bajar ahorita a comer pastel a jugar con mi maquillaje a armar mis paletitas de color pop la neta si les voy a hacer un vídeo de esto porque fue algo bien padre es algo que yo no sabía entonces está bien padre como poder hacer la paleta de sombras que tú quieres con los colores que tú quieres quedo pendiente a lo mejor con una review de esta a lo mejor reviews de las de los sets de brochas cuánto costaron eso era todo espero que les haya gustado mi vídeo de mis regalos espero que se lo estén pasando muy bien en estas fechas decembrinas tengo por ahí unos bloopers que creo que va a ser el último vídeo del año vamos a ver si se puede hacer algo padre de ahí para terminar este vídeo les dejo unas tomas de cómo me embarraron el pastel en mi cumpleaños nos vemos en la próxima bye bye para qué te quitas arete va a ser una mordida tranquila no güey no Juan está haciendo también no ¡Sí! ¡Eh, quíjate la nariz! No va a poder respirar.